Les cuento que por primera vez le pusimos silla o montura, como otras personas le llaman, a Philly. No le gustó, reparaba y reparaba. Ustedes saben que a Felipe sí le ponemos silla y él está impuesto a ella, pero no los montamos para nada, nomás queremos que se vayan imponiendo, pero esta vez intentamos ponérsela a Philly. Definitivamente a él no le gustó, ya casi nos decían, quítenme.